Hola, vamos. Ahora ya todo es así. Hola, buenas tardes para los lectores de Pulso. Buenas tardes, Mayte, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a Colombia. Gracias. Bueno, ahorita vienes con un nuevo trabajo discográfico muy interesante. Primero que todo, bienvenida a Colombia. Saludos, por favor, para todos los lectores de Pulso. Claro, muchas gracias a toda la gente de Pulso. Bueno, vienes con un nuevo trabajo discográfico que se llama Como yo te quiero, que es junto a Alexis y Pido. ¿Cómo se creó esta canción? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue todo el proceso? Bueno, pues Como yo te quiero es un tema que se vuelve este segundo sencillo, acercándose al tema urbano, producido y compuesto afortunadamente por Andrés Torres y por Mauro. Y después invitamos a Alexis y Pido a que hicieran la colaboración. Y bueno, afortunadamente quisieron ser parte de este proyecto y se sumaron a este tema. Y ahora, bueno, pues Como yo te quiero va avanzando, ahí va construyendo su propio caminito y muy contenta por lo que estamos logrando con todo este movimiento, con todo este género, con estos sonidos. Y bueno, pues emocionada de poder estar en Colombia, de poder venir a compartirlo con la gente y de estar en otros lugares para llevar esta canción. Bueno, precisamente me hablabas de que Como yo te quiero es un tema urbano. Bueno, venías de hacer bachata, venías de hacer algo un poco más romántico, llegar al urbano. ¿Crees que ya encontraste en el urbano tu sonido, tu música? Yo creo que hay muchas posibilidades y muchos sonidos. Y creo que no debemos quedarnos en un solo lugar. Yo creo que siempre es importante apostar por cosas diferentes, por cambiar, por seguir creciendo, por atreverse. Así que no es que no haya encontrado mi sonido, lo que pasa es que creo que es importante seguir proponiendo cosas distintas y avanzar. No quedarse siempre sobre la misma línea, al menos eso es lo que yo pienso. Y así es como lo hemos ido haciendo y ahora, bueno, estamos ya trabajando en qué es lo que será la propuesta que viene por delante después de Como yo te quiero y ya estamos poniendo manos a la hora y vamos a ver cómo se da todo. Bueno, y hablando un poquito de un tema un poco más complicado, tú ya le dijiste a Coco, ¿quién es ese? ¿Y quién es ese? Claro, sí. Ya, pues nada, este día, bueno, viernes, ya se estrena este tema de Baute que la verdad me da mucho gusto porque, bueno, es un amigo querido y además que me haya invitado a participar con él y con Jun, pues me dio muchísimo gusto. Así que ya muy pronto todos van a saber quién es ese. ¿Y tú? ¿Quién es ese? ¿Quién viene detrás de Baute? ¿Quién viene detrás de ti? ¿Cómo se creó eso? ¿Quién estuvo detrás de todo el proyecto? ¿De quién es ese? Bueno, Carlos es el que lleva la batuta. Este sencillo es un sencillo de Carlos Baute. Él me escribió directamente, trabajamos sobre la idea. Me encantó el tema desde que lo escuché. Es un tema que compuso él y que produjo él. Así que cuando me invitó directamente, pues no dudé nunca en aceptarlo. Me pareció una oportunidad muy linda de poder trabajar juntos y poder hacer un tema como este. Bueno, vienes de trabajar con Alexis Fidio, Carlos Baute, incluso trabajaste con los colombianos Cali y el Dandy. ¿Cómo fue la experiencia con los colombianos? ¿Con qué otros colombianos te gustaría trabajar? Bueno, Cali y el Dandy son lo máximo. Yo les tengo un cariño y un respeto muy grande. Y agradezco profundamente el que hayan apostado por mí en este inicio. En que no hayan dudado y en que se hayan sumado. Y también que, bueno, Mauro de Cali y el Dandy es productor de Loca y de Como Yo Te Quiero junto con Andrés Torres. Así que el poder tener esta colaboración y este 360 es un honor. La verdad que para mí ha sido muy afortunado este proceso de la mano de ellos. Y, bueno, hemos tenido resultados increíbles con Loca. Así que, pues, feliz. Y lo comparto con ellos porque obviamente, pues, le dieron toda la licencia y toda la producción y todo lo que se necesitaba para que Loca tuviera vida. Bueno, en ese momento estabas loca y ahora estás mala, ¿no? Claro. ¿A qué, tú hablabas también de que Cali y el Dandy le habían apostado a tu música precisamente tú? ¿A qué cantante colombiano le apostarías para hacer una colaboración a futuro? Bueno, a tantos. Hay muchísima gente colombiana al que respeto mucho y que lo que está haciendo me gusta. Me gusta mucho el trabajo de Sebastián Yatra. Me gusta mucho lo que está haciendo Wall Fine. Me gusta muchísimo lo que hizo con este tema. Me encanta. Creo que hay mujeres que también están haciendo cosas muy importantes como Gracie, como Karol G. Me gusta mucho su trabajo. Ya hay muchos otros artistas que admiro. Creo que Colombia está llegando la batuta, evidentemente, de todos estos sonidos latinos que están al día de hoy en los primeros lugares y que son los que nos están jalando a todos. Así que, bueno, pues yo aplaudo eso porque al final es seguir creciendo, seguir aprendiendo y que mejor que como latinos entendamos que todos somos parte de esa unidad y hagamos equipo. Y, bueno, pues yo estoy siempre dispuesta a trabajar con quien tenga la disposición de hacerlo. Creo que cuando hay una intención de hacer una colaboración tiene que haber el gusto por las dos partes. Si no es así, no se logra nada positivo y no pasa nada. Entonces, cuando se encuentran dos personas o tres personas que quieren hacer algo, las cosas fluyen y funcionan. Así que yo nunca me cerraría la posibilidad de tener una colaboración con ningún artista que desee sumar y que yo pueda también hacerlo. Bueno, Maite, ya hablamos mucho de música y dejamos la carrera actoral de lado. ¿Qué va a pasar ahorita con Maite en la actuación que viene? ¿Qué hay de nuevo? ¿Vuelves, no vuelves? ¿Te dedicas totalmente a la música? Pues mira, en realidad la música y la actuación desde hace 10 años o más ya han estado siempre en un constante en mi vida, en un equilibrio. Y, bueno, pues acabo de terminar un proyecto de televisión en México que se llama Papá Toda Madre y que ahorita está al aire todavía en Estados Unidos y está en algunos otros países. Así que fue muy reciente esto, apenas hace un mes y medio terminamos las grabaciones y ahora enfocada en Como Yo Te Quiero, en el lanzamiento del siguiente sencillo que ya estamos trabajando. Y después llegar a algún otro proyecto actoral y seguiré con mi música y, como siempre, tratar de equilibrar las cosas. Siguiendo en esta línea actoral y todo lo de la televisión, ¿qué opinas de la serie Like? Me encanta, creo que es un muy buen momento para que suceda esto. Creo que si hay alguien que sabe perfecto cómo fusionar música con juventud y con actuación es Pedro Damián. Así que deseo todo lo mejor para esta generación que inicia un sueño y que inicia un proyecto tan padre. Espero que les vaya muy, muy bien y deseo que sea lo mejor para el inicio de un sueño. ¿Te animarías a estar en algún episodio? Sí, si me invitan, sí, claro. Bueno, Maite, muchas gracias por estar en Colombia. Gracias por venir. Y pues un saludo, por favor, a todos los vectores de pulso. Pues les mando un beso y un saludo muy grande a todos los vectores de pulso y gracias a ustedes. Listo, Maite, te va a pedir un poco, vamos a jugar.